...de la lengua y la cultura italiana en el mundo, alumnos de cuarto y quinto grado de la sede Palermo del CCI expusieron ante sus maestros y sus padres un trabajo sobre las redes sociales y su uso responsable. El acto estuvo encabezado por el presidente del CCI, doctor Michele D'Angelo, acompañado por autoridades de la Embajada Italiana e invitados especiales. Este año el tema es las redes. El italiano en el arrete, le reti perlitaliano, este es el tema. Con los niños en la escuela se prepara algo sobre este tema y se presenta a los padres. Hablar de redes es una cosa difícil, preparar algo para presentar a los padres. Y bueno, quisimos hacer una cosa bien incentrada en el tema. Los niños de cuarto grado hicieron entrevistas entrevistas a personas de edades diferentes, muy pequeños, niños, adolescentes y adultos, haciendo a todos las mismas, a las personas una pregunta. Por ejemplo, la pregunta es qué redes sociales tú usas y ver cómo respondían personas de edades diferentes. Otra pregunta, para hacer un ejemplo, que has tenido una dificultad, un problema personal usando las redes sociales y vemos que el niño pequeño contestará no, las uso muy poco. Un adulto puede decir me pasó que me robaron la identidad, al límite, ¿no? y después sumando estas respuestas se ve en el cambiar de la edad el cambiar del tipo de respuesta. Los chicos de quinto grado trabajaron con un programa que se llama Scratch y lo que hicieron fueron animaciones como dibujos animados que crearon ellos, que programaron uno por uno y que reflejan distintas problemáticas que pueden encontrar en las redes como, por ejemplo, el ciberbullying o problemas con la privacy. Grooming y sexting, si me recuerdo bien. Entonces, ellos lo que hicieron a partir de sus experiencias algunos y otros hicieron tomando estos dibujitos fueron animaciones. Por un lado, ellos trabajaron en informática realizando estos trabajos que son bastante complejos para armar, o sea, programar cada movimiento de los personajes, programar también los sonidos, elegir un fondo. Cada cosa lleva como su trabajo y es largo de preparar. Y además, ellos, bueno, trabajaron sobre los problemas que pueden tener al usar, al mal usar las redes. Dejamos la sede Parermo y nos vamos al CCI Olivos, donde los alumnos del nivel primaria con música y bailes evocaron el Día de la Diversidad Cultural. En realidad, trabajaron los chicos de primero a cuarto en un proyecto que vienen trabajando durante todo el año. Y el objetivo principal es revalorizar las culturas originarias y el legado que estas culturas originarias tienen para todos, básicamente pensando en nuestra tierra, en la Pachamama. Trabajaron en distintos grupos valorizando los cuatro elementos, la tierra, el agua, el fuego, y de esta manera pudieron armar esta hermosa historia y esta hermosa coreografía que acabamos de ver. Desde julio empezamos a trabajar el proyecto que tiene que ver con los pueblos originarios y los cuatro elementos de la naturaleza. Lo tomé para trabajar precisamente lo que iba a ser la revalorización de los pueblos originarios el 12 de octubre. Yo desde hace años trabajo las temáticas profundizándolas en el pensamiento de los pueblos originarios. La muestra yo les llamo muestra activa porque en realidad dos grupos que fueron los de primero y los de segundo trabajaron con una intervención corporal mostrando lo que pasa con la tierra, con la contaminación y lo que pasa con el fuego también. Entonces ellos mostraron corporalmente la problemática. Y dos de los otros grupos, los de tercero y los de cuarto, tomamos canciones que tienen que ver con nuestro acervo cultural, a veces letras de rock, a veces letras folclóricas, que narran la problemática del agua y del aire. Cada presentación de la problemática estaba conectada por cuatro guardianes de la naturaleza que iban presentando las problemáticas que tenía cada elemento y la resolución de las problemáticas era comprometer a los chicos a que nos dijeran cómo podíamos solucionarlas y eso lo hicimos a través de videos que nos iban mostrando lo que ellos sabían de cómo colaborar con el medio ambiente. En instantes, en este mismo programa, en el próximo bloque volveremos al CCI-C de Palermo con más detalles de la Semana de la Lengua y la Cultura y también estaremos en la sede San Isidro y una clase de educación vial para los chicos de Jardín.